¿Qué es? Aquí... Patricia dándome flash para ver la arena. Haz otra vez flash, por favor. Tocó con poca batería también. No importa, se escucha. Vamos. ¡Vamos! No, no ha pegado, ahora pegamos. ¿Ya vio una cosa tan fina? Sí, mediterráneo es así. ¿Eh? Sí. Aquí el río y aquí el mar. Ahí estamos yendo hasta el final de la... de la entrada de tierra en el mar, que se encuentra el faro. ¡Dispara otra vez! No, no damos. Y a un lado se encuentra Mambituba el río y al otro lado el mar. ¿Eh? Y es una... Bueno, es un... Ahora estamos de noche, no se ve absolutamente nada, pero... Lo importante es que estamos aquí. ¿Algo que decir, Patricia? Nos nacimos en la noche, ¿no? Nacimos en la noche, en la noche moriremos. En ella vivimos. En ella vivimos. Cuidado por ella. La madre, la madre, hay que cuidar la madre. Cuidado por ella. Cuidado por ella. Aquí el mar y aquí el río, ¿entendió? Sí. Cuidado por ella. Cuidado por ella, porque está esto muy... ... lento. ¿No? Mira el buraco que hizo, cara. No es así, padre. No, el resacón fue. 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 En el verano, tenía carregado la mitad de las casas. ¿Esto es pera mar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿No, el resacón fue. No, 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 no. Es que yo viví... No, pero no. No, no, no la, no... No, no, no. No, 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 no. Opa, de ti. Cuidado tu mamá, de ti. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El Insectonotronics de hoy. ¿Qué cosa más linda? ¿Algo bonito? ¿Cosa bonita? ¿Una cosa bonita? Yo te amo. Yo te amo más. ¡Brigadota! ¡Brigada a todos! Es muy valiente. No, no. No. Yo te amo. Te amo más. Yo más. Yo más. Yo más aún.